Y una nena con el cuerpo de sirena Y una nena con el cuerpo de sirena Quiero una rumbo universal Sol, playa y arena Y una nena con el cuerpo de sirena Oh, na, na, na Vámonos pa' la República Dominicana Donde yo nací, nunca he ido a Punta Cana Yo no le paro, ¿qué tú quieres, mamá Juana? No te preocupes, Tokio, ¿qué hay de todo? Mamá, Bailey, Grey Good, Champagne, Don Perignon Si eso es lo que quieres, que comience el vacilón Dinero para gastar hay lo suficiente Para que conozca mi país decente Y nada y nada bacana Tuyo por la romana Sol, playa y arena Tus amigas en mi pana Una rumba vegana Paseo por la sabana Música y bailoteo sexy como las cubanas Quiero una rumbo universal Sol, playa y arena Y una nena con el cuerpo de sirena Y una nena con el cuerpo de sirena Quiero una rumbo universal Sol, playa y arena Y una nena con el cuerpo de sirena Oh, na, na, na Y si quieres nos vamos pa' Puerto Rico Pa' que lo bailemos tú y yo solito Pegadito, pegadito Verás cómo se siente aquí un locurito Y si quieres nos vamos pa' Puerto Rico Pa' que lo bailemos tú y yo solito Pegadito, pegadito Verás cómo se siente aquí un locurito Quiero una rumbo universal Sol, playa y arena Y una nena con el cuerpo de sirena Y una nena con el cuerpo de sirena Quiero una rumbo universal Sol, playa y arena Y una nena con el cuerpo de sirena Oh, na, na, na Hey, yo This is Ken Nene DP produciendo Dímelo Summer Mami Tú sabes Una nena con el cuerpo de sirena Quiero una rumbo universal Sol, playa y arena Y una nena con el cuerpo de sirena Y una nena con el cuerpo de sirena Quiero una rumbo universal Sol, playa y arena Y una nena con el cuerpo de sirena Oh, na, 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 oh